Hola amigos de Contrapeso, yo soy Ivonne Pérez y esta vez en Lo que dicen las redes te voy a mostrar los cuerpazos que lucieron algunos políticos en redes sociales. ¿Ya conocen a Lady Tacones? La mujer que se puso a pelear en el camión porque según ella su tacón estaba roto. Si te lo perdiste no olvides ver esta sección en arroba contrapeso.se. Nos vemos.